A ver, la cantidad de diversidad es que... Equipo... Equipo... Ya nosotros están, ¿no? Equipo Cristiano. ¡Ah! ¡Ey! Pero, ¿no? ¿Cuál era? No era la vez que no te he hecho. Sí. ¿Vas a lograr la clase de hecho así? Sí. Y en la grisada. ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Blanco, puro. ¿Se ve el wind? Sí, lo truco. Es un poco. No, pero no. No, pero yo tengo que aceptar. No, pero que no. No, no, pero un poco. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.